Buenas noches, Estados Unidos podría estar más cerca de una posible recesión. Con la caída de más de 876 puntos en la bolsa, la economía nacional entró en una nueva fase, la del bear market. Ese es el término que se usa en inglés para un mercado bajista en el que las inversiones pierden valor o se mueven hacia la baja. A esta noticia hay que agregarle además el precio del combustible. El promedio de gasolina superó la barrera de los 5 dólares por galón este fin de semana. También encareció el precio del diésel, algo que podría disparar aún más los precios al consumidor. Los expertos estiman que por cada centavo de aumento, los estadounidenses gastan 4 millones más. Vilma Tarazona nos amplía. La bolsa de valores desde enero ha bajado más de un 20% del valor máximo que había alcanzado. Esto podría provocar un terremoto en la economía, según expertos. Lamentablemente, todos los inversionistas de la bolsa de valores están asustados porque la recesión se ve a la vuelta de la esquina. La inflación sigue en los 40 años más alto y es muy probable que la Reserva Federal suba .75% los intereses interbancarios. Es decir, que usted va a pagar más por una hipoteca, más por una compra de un carro y más por sus tarjetas de crédito. Los economistas dicen que si el país entra en recesión como se teme, la economía nacional se va a contraer. Si entramos en una recesión, quizás muchos empleadores van a cortar los empleos. Por eso los expertos aconsejan prepararse. Número uno, en conservar nuestro empleo, ya que salimos también de la gran salida de los empleados, a decir salir de las empresas porque decían no hay otra oportunidad, pero esta vez se va a voltear la tortilla nuevamente, donde se va a quedar más a favor del empleador porque él es el que va a decidir si te mantiene o no. A esto se suman los altos precios de la gasolina que hoy alcanzó más de 5 dólares el galón promedio. Es decir, que estamos pagando 2 dólares más por galón de lo que pagábamos el año pasado. Y la AAA anticipa que el precio que usted paga por la gasolina para llenar el tanque de su carro, contrario de disminuir, seguirá aumentando en el verano. Nosotros no pensamos que a corto plazo la gasolina vaya a bajar, hay presión en los mercados y recordemos que históricamente la gasolina sube durante el verano. Entonces, antes de que la situación se mejore, posiblemente empeore. Además, los precios de la renta se incrementaron un 26% en comparación con el año pasado y de los comestibles un 12%. Ahora tienes que medir la cantidad de dinero que tienes, que ya no te alcanza. Ya sabes que tienes que reducirte. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.